Bueno, bueno, yo lo que le quería llamar la atención a esta, se me olvida el nombre, a la Lucy Calleja que deje de andar poniendo a Piojito que esté hablando de mí, que yo le ando detrás diciéndole a él que no gaste el dinero con las mujeres. Yo nunca en ningún momento le he dicho a Piojito que deje de andar gastando el pisto, en ningún momento le he dado la orden yo a la Lucy para que ella le tome un video a Piojito inventándome mi nombre a mí y ella ganándose, digamos, lucrándose de los pobres de aquí del parque, porque eso es la verdad, que ella se anda lucrando de los pobres. Y hoy hablé con el Piojito, el Piojito me dijo que ella le había dicho que dijera y que me metiera a mí y mi nombre, que me pusiera mi nombre a mí, pues, como queriendo decir, hay que meter a la catracha en todo este conflo, pero más no sabe que conmigo le puede ir feo a la Lucy Calleja, porque yo no voy a ser, yo no voy a ser la, 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 esta, ¿cómo se llama? La Silvia, la Silvia, que se ha dejado de ella, andala mangoneando como ella quiere y a la caprichosa, hacer lo que ella quiere con sus videos, andar hablando de ella, conmigo no lo va a hacer, porque conmigo sí va a llegar a un problema, se arregla este problema o mira qué es lo que hace, porque ella sí es cierto, porque hasta el video tengo, donde me dijo él, este, este Piojito, que sí es cierto, que ella le dijo que sí, que me metara a mí en ese video y ahorita se lo voy a poner. A ver, yo hablo, yo hablo con, con, con toda la verdad, no hablo, no ando, no ando con la mentira, espérame. Ahí tienes la prueba, yo aquí tengo la prueba del Piojito, y si quiere llamarme, a donde quiera llamarme, que me llame, porque conmigo sí se va a enfrentar. Aquí está, ve, ahí anda, está yendo el Piojito, que, que, que ella le dijo que sí, que hablara de mí. No tiene más volumen, no tiene más volumen, pero sí se mira el volumen, se oye el volumen, al de Piojito le está, me está diciendo, que sí es cierto, que ella le dijo que me, que me, me sacara a mí en ese video. Yo lo que no quiero es problemas con ella, porque yo nunca he andado buscando problemas con ella, ni me he andado metiendo con ella para más. Porque si ella puede hacer sus envergüenzadas que las haga, pero yo no, yo soy, yo sé a dónde me estoy parada y a dónde me voy a parar también, y con quién lo voy a hacer. Yo no le tengo miedo a nadie, ni a Lucy, ni a nadie. Y ella puede hacer lo que quiere, lo que no me gusta que ella, que ella ande poniendo a otra gente a hablar de mi persona, pues. Porque esa no tiene que hacerlo ella de andar hablando con mi persona. Pero ahí como que, él dice de que, ella le dio las indicaciones de lo que tenía que decir, va. Ajá, pues sí, es que ahí dice, mire, se lo voy a poner bien a un solo para que lo oiga. O sea, que eso ya es como manipulación, va. Es una manipulación la que anda haciendo ella, porque con este video me puedo ir yo a la fiscalía y joderla. Porque yo no me voy a ir a la fiscalía, yo me voy a ir a un... Esperen. Me voy a ir a un fiscal directamente, no me voy a ir a la fiscalía, no que ande un fiscal, me voy a ir directamente a joderla a ella. Si ella me anda jodiendo a mí, diciéndole a la gente ahí que me ande hablando mal de mí, que me saquen a mí, pues, sin saber yo los problemas que están pasando aquí en el parque. Porque allá hasta ayer acabo de venir yo acá en el parque, porque yo tengo varios días de no venir aquí al parque. Y viene ella, la cerota, a decirme que me saquen a mí la gran pendeja de la Lucy. ¿Y vos no la has enfrentado para...? Yo la enfrenté en la mañana y le digo, Lucy, vení, y la jalé así del brazo, yo le digo, vení, le digo yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice, mira, Leo, vos le estabas diciendo a Piojito, Leo, que me metara a mí en ese video. Él quiso mentarte, me dijo yo, después le dije, me dijo que dejara de estar hablando, pero le dejaste que ven, dejara mi nombre, le digo ahí, le digo yo. ¿Ah? ¿Por qué lo hiciste? No, me... Bueno. ¡Ata con música! ¡Ata con música! No, yo lo que le digo a ella es que ella no tiene que meterse conmigo, pues, que no deje de andarle. Yo no soy la silvia, pues, porque si va a topar conmigo, se la va a ver. Si hay problemas que quiere ella, problemas van a ver conmigo. Eso es lo único que yo le dije. Y me dijo, yo voy a hacer un renunciando, le dije yo. Hacerlo, yo voy a hacer otro, me dijo. Más ni sabes que yo tengo las capturas aquí, que con este video la puedo hacer pija y puedo ir allá al fiscal. ¿Un renunciando va a hacer vos? Un renunciando. ¿Cómo me llaman? Un reaccionando. Un reaccioneando, voy a hacer mal. Reaccioneando. Ay, mi, razonando. Sí, por eso que... Sí, porque ella se pasa, pues. Ya está conmigo, la está agarrando también de andarle diciendo que me metan a mí en ojos verguello. Que dice que yo me enojo porque ese Piojito le da piso a las mujeres. Que tengo que ver yo, el Piojito no es nada mío para decirle yo que no le dé piso a las mujeres. Ya, ya sé, ya sé, quiere andar metiendo con los pobres de aquí. Andarlos engañando con un dólar, con un café que le da para sacarle toda la información. Y nada más, que no vienen de la cabeza de los enfermos, no que de la cabeza de ellas. Son dos Piojitos y el mayor. Ajá, y el mayor es el señor. Y él me dijo todito, me dijo en la misma. Todo, yo tengo todas las evidencias aquí, ve, que él me dijo. Entonces yo le llamo la atención a ella que sí. Y me vale que hagan un reaccionando, lo vamos a ver aquí. Aquí yo tengo que verle en el parque. Por eso reaccionando, que si lo vamos de reaccionar a reaccionar, yo no me voy reaccionando. No sé. ¿Vos te vas a ir de un solo directamente? Yo me voy a ir de un solo directamente allá al fiscal. Al fiscal. Y la vamos a ver, porque si ella no me tiene que andar metiendo aquí yo. Porque sí, es cierto, yo soy una mujer casada y yo puedo hacer lo que yo soy de aquí, pero no soy puta. Eso sí es el orgullo que yo tengo. Nunca me han visto aquí pisando con un hombre, nunca me han visto con otro hombre aquí platicando y nada que le parezca para irnos a acostar allá a un cuarto. Eso es lo que yo le digo a la luz y calleja, que se deje de andar con mierda ya, que pare esa mierda de andar parando a los tontos ahí por una cora o por un dólar que le diga, que pongan a hablar de la gente. No tiene que hacer ella así, ella tiene que rebuscarse por otro lado, sacar pistas para que gane ella. No de los tontos de aquí del parque, es manipuladora, es una manipuladora. Porque es una manipuladora lo que anda haciendo aquí, más con tontos, pues que no tienen la mente, la tienen a la justa. Esto más con tontos. Sí, porque no le saca un video a una persona que es buena de la mente, que le va a responder lo que ella sabe. Sabe que no le va a decir lo que ella quiere. Claro, ella no le va a decir lo que ella quiere. Va a manipular todo lo que ella quiere. Ajá, aquí como una manipuladora un loquito, pues los locos pueden hablar lo que quieren, pues. Y con un dólar ahí, lo que paran todo. Yo he visto que no solo a la Silvia ha involucrado, sino que hasta ella en su video menciona a los youtubers que hacen en vivo aquí. Dice que no solo a todos los youtubers los mienta, pues, porque todo lo que le ponen. Y eso no es bueno, pues, porque ella está involucrando a más gente. Sí, anoche, anoche no tengo que un video me lo mandaron. Pues mira, Catacha, ya te andan metiendo, ya te andan metiendo. Nosotros somos creadores de contenido, no somos delincuentes. Nosotros aquí venimos a grabar o a grabar, a platicar. Todos los youtubers se verán de unir y de iran. Ella dice que ya los tiene, dicen que ya los tiene, dice, no sé cómo es que dice que ya los tiene. A dónde, a ver a dónde los quiere. Ya los tiene, pero a ver a dónde. Dice que ya los tiene, ya tiene procesados a uno, dice, a ver, o a una bailarina, no sé a quién. No, pero conmigo sí que se pare bien en andarme ahí metiendo en sus videos, que hablen de mi personalidad. Ahí sí se le va a ir mal, así se les digo. No quiera problemas, no se meta en problemas. Así es. No se ponga a hablar de la demás gente con los tontos de aquí del parque, para que no se meta en problemas o no la anden en problemas. Y ya con esto de que vos ya la enfrentaste, esperemos, yo me imagino que va a ser un video ya mencionándote a vos. Sí, que sea, la bailarina lo que lo mire y lo que quiera hacer que haga, que conmigo se va a parar bien. ¿Y peligroso te acusa de algo que no...? No, y que es que me va a acusar, si pruebas son pruebas, por eso se hacen pruebas, por eso hay pruebas. No, yo no le tengo miedo. Bah, yo no le tengo miedo. Hasta mi esposo me dijo reclamarle a ella, a esa vieja, me dijo reclamarle. Es que lo voy a reclamarle, digo yo. Que te anda ahí metiendo con ese hombre que ande hablando de vos ahí en los videos, pues. Y no tienes que andar mentándome a mí, pues con ellos. Y haga sus videos, pero que no ande mentando gente. Ah, así de claro, pues, la verdad es verdad. Yo veo que a la niña Martita ha agarrado así como para... Sí, yo por la verdad y lo que es cierto y lo que no me gusta, yo voy adelante, yo voy adentro. A donde quiera ir a meter a ella, que vaya, yo voy más allá entonces. Porque con Dios no tiene que andar metiendo, ella es demasiado, ella es puta, con Crisa, con la Silvia, con la otra. Que como que fuera la fiscalía, ella. Con medio mundo tiene problemas. Con medio mundo. Con medio mundo, si anda ahí ella, hombre, no tiene que ser así. Ah, está bueno acá atrás, chicos. Acá mis suscriptores, para que sepan lo que es esta mujer de luz y que ya me metió a mí también en el complot de los... O sea, que me anden en abredurías ahí con los tontos, con una tacita de café que les da. Con los tontos. Y yo te lo dejo dicho, Lucie, no te metas conmigo. Si quieres hacer tus videos, hacerlo, pero no te metas conmigo. Eso es lo único que yo te pido. Y si quieres problemas, problemas vas a encontrar conmigo. Yo no soy Silvia ni la... Caprichosa. Ni la caprichosa. Soy la catracha. Y a donde paras la catracha, creo que no te vas a parar vos. Hasta la vista, baby. Ahí estamos, entonces. Ahí se paró.